La Carta es la Carta ¡Sale, barta! ¡Vamos a la ruta 2! vamos ¡Suscríbete al canal! Número 2 ¡Sale, Wanda! ¡Sale, Wanda! ¡Sale, Wanda! ¡Sale, Wanda! ¡Sale, Wanda! ¡Sale, Wanda! Sale, Wanda! ¡Sale, Wanda! Llegamos a la Route 2 Ahí viene el Cásico ¿Dónde leíste? Por aquí wey Estoy bien loco Subiste bien perro wey Ahí viene el luto Ahí viene el Mike Ah perro Dale carnal Dale carnal Aguas Aguas carnal Espérale amigo Fue mucho power carnal Mucho power Vamos Una Dos Tres Ahí esta carnal Te desconocio carnal Si Se me fue el tren Ahorita Si Si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aguas carnal Subiste bien perro wey Echale carnal Echale carnal 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 si no iba a ser puro no sube Neces a sacar auto No mames wey Aquí volaste El Mike aquí voló Aquí carnal Y cayó de caballo Y cayó de caballo o